Para Alonso, la vida no era cosa fácil. Él se había convertido en un vividor del juego y del alcohol. Cada noche de viernes, él se reunía con un grupo de amigos para dedicar varias horas a jugar y apostar. Ese era un secreto que él guardaba y que nunca había confesado a su esposa Verónica. La mujer no sabía que su marido perdía mucho dinero jugando las apuestas. De enterarse, seguro lo abandonaría. Pero Alonso, al igual que todos aquellos hombres, estaba podrido por la avaricia, por la adrenalina que representa poner el patrimonio sobre una mesa, a expensas de que el azar pueda permitirles multiplicar ese dinero. Como es bien sabido, a veces el juego favorece con los aires de la suerte. Y esa noche Alonso llevaba una serie de partidas excepcionales. Estaba ganando mucho dinero. Sus rivales estaban frustrados. No lograban descifrar la buena racha del hombre que se estaba llevando todo a sus bolsillos con gran facilidad. Pero la suerte no es constante, sino una variable que sube y baja como todo lo que gobierna la naturaleza de la vida. Alonso ya se veía llevándose ese dinero y disfrutando de unas vacaciones junto a su bella esposa. Pero las cosas, pronto, cambiaron para él. Ya que en una partida las cartas comenzaron a bendecir la suerte de otro jugador, un tal Carmelo. Aquel era un hombre misterioso, que tenía apenas un par de noches que se había unido a los juegos. Y que nadie sabía cómo es que había llegado a esa habitación donde se celebraban las apuestas clandestinas. Carmelo solo mencionó que había encontrado el lugar por recomendación de Pedro Reyes, un antiguo jugador que era de confianza de los hombres que constantemente se reunían en el lugar. Ese Carmelo era un tipo duro. Era un hombre de rancho que solía ir a la ciudad a apostar. Él ya tenía mucho dinero, pero le gustaba el riesgo, la adrenalina. El azar poco a poco le fue favoreciendo, mientras que a Alonso, esta misma, lo abandonó. Aquel Carmelo hacía burla a sus contrincantes, sobre todo a Alonso, a quien le dijo. ¿Qué pasó, mi buen amigo? Yo creí que sabía jugar bien, pero ya veo que lo suyo era pura suerte. Eso lo vuelve un jugador más de esos que no tienen recursos. A Alonso le molestó ese comentario, porque él ya estaba perdiéndolo todo, y para hacerse el valiente, le respondió a Carmelo. Hasta el mejor jugador puede tropezar a causa de la mala suerte. Así que, buen hombre, aproveche la racha que lleva y retírese a tiempo. Si no, podría irse de aquí con sus bolsillos llenos de miseria. A Carmelo le daba risa lo que escuchaba, y respondió. Vaya, vaya, amigo mío. ¿Por qué no jugamos usted y yo una partida? Yo pondré todo lo que tengo aquí como apuesta, y como verá, es mucho más de lo que usted posee. Usted solo ponga lo que le queda. Vamos a ver de una vez por todas a quien bendice la suerte. Si de verdad cree en sus habilidades, entonces no tendrá nada que temer. Alonso le respondió a Carmelo, diciéndole que él no tenía miedo a nada, mucho menos a él. Así que, él estaba seguro que al final reiría y se iría con la victoria. Con aquello comenzó la apuesta entre aquellos dos hombres. Las cartas comenzaron a barajarse, y fueron repartidas únicamente entre Carmelo y Alonso, tal y como había sido el trato. Todos los demás presentes veían atentos y emocionados, porque, más allá de apostar dinero, se estaba apostando la dignidad y el orgullo de los hombres. Los dos contrincantes comenzaron a planear su estrategia, pero Alonso parecía preocupado, porque las cartas no le habían sido favorables. Carmelo, por su parte, se veía seguro, confiado. Él sabía que llevaba las de ganar y que la suerte le favorecería una vez más. Aquello fue cierto. Cuando ambos jugadores mostraron sus cartas, Carmelo resultó ser el ganador, y Alonso, con la cabeza agachada, entregó todo lo que poseía y que había apostado, con lo que, aparentemente, la noche terminaría para él. Alonso ya se iba muy triste y derrotado, humillado, pero la noche aún daría para más, cuando el hombre triste escuchó la voz de Carmelo nuevamente. ¿A dónde vas, Alonso? Sé que ya no tienes dinero, pero estoy seguro que aún tienes muchas más cosas por apostar. Alonso volteó y respondió. Como ven, hoy perdí todo lo que tenía, Carmelo, pero pronto te aseguro que tendremos una revancha. Carmelo, muy confiado, se pronunció, con una propuesta que molestó a Alonso. Antes de que te vayas, te propongo un último juego, Alonso. Sé que eres buen jugador y eres derecho. Te apuesto a una de mis casas en el rancho. Es muy bonita y lujosa, eso te lo aseguro. Vale mucho dinero. Pero a cambio, si tú ya no tienes nada para apostar aquí y pierdes, lo que yo quiero de ti es una noche con tu bella esposa. Yo soy un hombre solitario y las malas lenguas me dijeron que tu esposa es muy bella. Alonso se molestó mucho y dijo que jamás apostaría a eso, porque el cariño de Verónica a su mujer era lo más valioso que él tenía. Carmelo, muy cínico, tenía la respuesta perfecta para convencer a Alonso. Bueno, mi amigo, entonces de ser así, sería una pena que su adorada esposa se entere de que su marido se la pasa jugando y apostando, y que en alguna que otra ocasión se dio el lujo de seducir a alguna de las damas de compañía de este lugar. Quizás su esposa le perdone lo del juego, pero una infidelidad no lo creo. Lamento usar estos recursos, pero a mí para apostar, me gusta llegar hasta las últimas consecuencias. Los presentes hicieron bulla para calentar el ambiente en las apuestas. Alonso no tenía salida, estaba furioso y herido del orgullo, así que no le quedó más que aceptar ese último juego en que lo ganaría o lo perdería todo. El asunto estaba muy tenso, parecía que la presencia de Carmelo era la del mismo demonio. Nadie se atrevía a levantarle la palabra, porque al ser un hombre de rancho, él dejaba ver su pistola al costado del cinturón, y sabía bien que él no dudaría en usarla. Los hombres comenzaron a jugar, y para ese último juego, Carmelo sacó una baraja de su saco y la puso sobre la mesa. Él abrió el mazo para que todos vieran que era un mazo legítimo. Después, comenzó a barajear y a servir una a una las cartas correspondientes. La expectativa era muy alta. La tensión de esa partida era como nada antes visto en ese lugar clandestino de juego. Alonso sudaba a chorros, mientras que Carmelo se mantenía tranquilo. Los demás que eran testigos no bajaban las miradas atento a lo que estaba por ocurrir. Fue una pena que para Alonso la suerte ya no le acompañara, porque Carmelo ganaría el juego con una combinación perfecta de cartas. Había mucha ovación a su favor, porque el morbo de ver perder a Alonso de aquella forma era muy grande. Ahora él tenía que entregar a su esposa por una noche a su rival. Alonso, como buen perdedor, tuvo que ceder a aquello, pues Carmelo lo amenazó con el arma en caso de que se echara para atrás con su derrota. Alonso y Carmelo salieron del lugar y platicaron. Alonso le dijo a Carmelo que al día siguiente por la noche lo esperaría en su casa y que buscaría la manera de facilitar las cosas. Mencionó incluso darle pastillas para dormir a su esposa, para ponerla a merced de Carmelo. A este no le gustó tanto la idea y de su saco, trasculcó y dejó ver entre sus manos un pequeño frasco de color oscuro que contenía un líquido con un gotero. Tranquilamente le dijo a Alonso, yo te ayudaré a que las cosas sean más fáciles amigo. Mañana mientras estemos en la cena con tu esposa, ponle unas pocas gotas de esto en su bebida y verás que no será necesario dormirla. Yo quiero a tu mujer dispuesta de voluntad a estar conmigo, porque a como tú pensabas hacerlo, sería como hacer el amor con un muerto. Alonso tomó las gotas y dicho aquello, estaban por despedirse cuando Carmelo comenta algo importante. Mi querido Alonso, me agradas. En el fondo eres buena persona y buen perdedor. Tienes palabra que es lo más importante. Eso vale mucho más que cualquier cosa en esta vida. Si mañana todo sale bien, te compartiré algo que seguro te interesará conocer. Créeme que no te arrepentirás. Alonso muy confundido asintió y sin decir más, se dio la media vuelta y se marchó. Llegado el día siguiente, Carmelo llegó a la casa de Alonso para cenar y para cobrar su apuesta. El hombre quedó deslumbrado ante la belleza de Mónica, la esposa de su antiguo rival. Carmelo la recorría con la mirada de pies a cabeza, degustando el placer que sentiría cuando estuviera solo en la intimidad con tan bella dama. Verónica era una mujer morena, de cabello corto muy negro, labios gruesos, atributos discretos pero muy bien equilibrados. Tenía una esencia femenina que mostraba cierta fragilidad e inocencia, cosa que para un hombre rudo como Carmelo, seguro le hacía despertar su instinto más crudo. Comenzaron a cenar y a charlar. Verónica, muy amable, contaba anécdotas con su esposo Alonso. Mientras este, hacía una mirada en clave a Carmelo para indicarle que había colocado las gotas tal y como se le había indicado. Pasaron los minutos y parecía que a Verónica se le habían subido un poco los tragos. Ella se mostraba extrañamente muy atenta a Carmelo y a su charla. Momentos después, Alonso, con un pretexto sin sentido, los dejó a solas. Alonso estaba destrozado de imaginar lo que estaba por ocurrir. Cuando éste regresó, su bella esposa y Carmelo ya se estaban besando apasionadamente. Alonso miraba a la distancia como Carmelo besaba el cuello de la sensual mujer, quien se regocijaba de placer y exclamaba que nunca había estado con un hombre tan apasionado como Carmelo, quien se daba vida besando y tocando todo lo que tenía frente suyo. Pronto Carmelo, quien era mucho más alto que Verónica, la tomó y entre sus brazos la llevó a la recámara que tenían. La tortura vendría cuando Carmelo comenzó a hacer suya a la frágil mujer. Esta gritaba y gemía de una forma tan placentera que Alonso reconoció que nunca, en su vida, le había hecho sentir tal placer a su mujer. Él se encontraba en la sala, bebiendo grandes tragos de alcohol para emborracharse y olvidar lo que estaba pasando. Al final se quedó dormido, muy ebrio en el sillón. Al día siguiente que despertó, su esposa argumentaba no recordar mucho de lo que había pasado la noche anterior, y creía que era porque se le subieron los tragos, pero disimuladamente se quejaba de molestias en la entrepierna. Alonso sabía que al menos ya había pagado su apuesta y las cosas estarían en paz. A él se le fueron las ganas de apostar. Ya no quería regresar a ese mundo para perder las cosas que más amaba. Al par de días de aquella noche, Carmelo fue a visitar a Alonso para platicar con él. Ambos caminaron por el jardín y Carmelo le reveló aquello que le había prometido la noche en que apostaron. Debo decirte, Alonso, que me da gusto hayas cumplido tu palabra. Eres un hombre especial y esto que ha pasado entre nosotros solo ha sido una prueba. Has entregado lo que más amas y por eso mereces también ser recompensado. Yo soy de la creencia que todos en la vida debemos ganar y tener nuestra oportunidad, nuestra racha definitiva. Te voy a compartir un secreto, mi amigo, y entonces comprenderás de qué te estoy hablando. Te pido tengas la mente abierta y entonces te aseguro que obtendrás cosas muy valiosas. Mira, dame tu mano. Te te hará poderoso e invencible en el juego. Carmelo puso un pequeño saco de terciopelo negro que en su interior contenía una baraja. Con esta baraja serás invencible. Úsala en las apuestas y jamás perderás. Yo ya lo he ganado todo. Te confieso que me he aburrido de esto y ahora quiero vivir tranquilamente lo que me resta de vida. Quiero disfrutar todo lo que he ganado. Pero hay una cosa más. Quiero llevarme a tu esposa conmigo. Aquel día que la tuve en mis brazos, me di cuenta que es la mujer perfecta para vivir los años que me quedan. Te diré que el poder que reside en estas cartas es porque yo soy un brujo poderoso. Lo he sido toda la vida. Pero ya he servido por muchos años. Además, soy débil ante los placeres humanos. Antes de que me respondas, piénsalo bien. Con esta baraja, tú podrás tener mucha riqueza. Todas las mujeres que quieras. Podrás viajar y disfrutar de tantas cosas como seas astuto para obtener. Alonso se quedó pensativo. El por dentro estaba desmoralizado. No sabía qué responder. La tentación era muy grande. Él pensaba en Verónica. Y sabía que no tenía mucho en la vida para ofrecerle. Ya no tenía dinero, ni el ánimo para darle placer en la cama. Porque jamás le daría lo que Carmelo ya le había dado. Alonso se sentía débil y empobrecido en todos los sentidos. Así que, el hombre, muy decidido, aceptó el mazo de cartas que se le ofreció y dijo. Esta vez tú ganas de nuevo, Carmelo. Tomaré lo que me ofreces. Pero sí te pediré algo. Llévate lejos a Verónica. Me mata la vergüenza de lo que estoy haciendo. Siento que ya no la merezco. Realmente nunca la he merecido. Ambos hombres estrecharon las manos en señal de que habían hecho algo más fuerte que un trato. Un verdadero pacto. Con aquello, Alonso se fue de la casa esa misma noche. Él dejó una carta a su esposa, en la que decía que ya no la amaba y que la dejaría ser libre. Que pronto le llegarían los papeles del divorcio. Con aquello, Verónica quedó despechada. Y Carmelo, con sus influencias y su poder, logró hechizar el corazón de Verónica para hacerla suya y llevársela a vivir a su lujoso rancho. Donde le daría compañía, amor, joyas y sobre todo mucho placer por las noches. Todo lo que Alonso, por culpa de la adicción al juego, jamás le pudo dar. Por su parte, Alonso se fue haciendo de grandes rachas ganadoras. Fue forjando una fortuna. Se compró una casa muy bonita. Un par de lujosos autos. Conoció a muchas mujeres a las cuales llevó placenteramente a la cama y disfrutó de sus mieles. Fueron así pasando cinco años y Alonso ya lo había ganado todo. Tenía una gran fortuna. Había vencido a los más grandes retadores clandestinos. También había dejado en bancarrota a muchos contrincantes y, sobre todo, los había pisoteado y humillado. Para Alonso el ganar y ganar y tener todo se volvió una satisfacción como ninguna otra. Pero como todo en la vida, cuando se tiene en demasía a nivel material y esto no se encuentra alineado con los aspectos espirituales, se comienza a crear un fuerte vacío en el pecho. Uno que no lo llenaba nada. Pronto para Alonso, se volvió aburrido ganar. Ya prefería no jugar tanto. La adicción al juego fue desapareciendo. También con las mujeres, él fue perdiendo el interés porque lo que obtenía de ellas era siempre a cambio de su dinero. Pese a que eran mujeres muy hermosas, Alonso jamás había recibido una caricia o un beso tierno y sincero como los que recibía de su amada esposa Verónica. Noche a noche, él sufría y anhelaba tenerla de regreso. Ella era lo que él necesitaba para ser feliz nuevamente. En ese momento él tenía todo lo suficiente para llevarla a la vida que siempre soñaron juntos. La frustración fue sumergiendo a Alonso en el vicio del alcohol. Alonso sabía que había hecho una promesa con Carmelo. Sin embargo, estaba siendo tentado a romperla. Alonso se estaba volviendo loco, un maníaco obsesivo por el amor de Verónica. Él la quería de vuelta, sin importar el precio que aquello conllevara. Es como si un demonio lo hubiera poseído. Nada lo iba a detener. Alonso estuvo delirando mucho en la idea de cómo debía buscar nuevamente el amor de Verónica, pero él sabía y era consciente que Carmelo se interponía. Así que él aún así, una noche, estando muy alcoholizado, decidiría ir acompañado de su arma a jugarse la vida con tal de recuperar a la que alguna vez fuera su esposa. Alonso sabía que Verónica estaba bajo el hechizo de la brujería de Carmelo. Así que, si Carmelo desaparecía de la faz de la tierra, Verónica quedaría libre. La idea de Alonso esa noche era acercarse lo más posible hasta el rancho y llegar a un punto en el que le fuera fácil acabar con Carmelo. Un solo disparo sería más que suficiente para matarlo. Aquella noche en que Alonso partiría al rancho de Carmelo era muy fría, y el aire susurraba en el nombre de la muerte. Alonso dejó su auto un tanto lejos del rancho, y ya con la oscuridad de la noche encima de su ser, comenzó a caminar. Iba despacio, paso a paso, contemplando la noche estrellada y el aroma a leña quemada que fluía con el viento, y daba la bienvenida a Alonso a los territorios oscuros de Carmelo. Alonso, para mantener el valor, dio un par de tragos a un whisky que portaba en una anforita. Él ya estaba cerca del rancho, y a la distancia veía como Carmelo se encontraba solo y sentado en una silla frente a una fogata. Su figura pacífica contemplaba la lumbre, y su mirada se perdía en esta como si fueran uno solo. Esa era la oportunidad perfecta, así que Alonso desenfundó su arma y fue acercándose poco a poco, hasta ocultarse tras una roca, para así darse un par de respiros de valor y por fin salir al ataque. Sin embargo, mientras Alonso miraba a su enemigo desde la oscuridad, alguien, entre las sombras, le tocó al hombro dándole el saludo. Buenas noches, Alonso. Hace cuánto que no nos veíamos, mi querido amigo. Alonso volteó a ver de quién era aquella voz, y lo que él vio era algo imposible. No podía ser cierto. Frente a sus ojos él tenía parado y saludándole, ni más ni menos, que a Carmelo. Pero eso era imposible, porque Carmelo aún se dejaba ver solitario frente al fuego. Alonso preocupado y creyendo que estaba loco, dijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí tú, Carmelo? Esto no debe de ser real, porque yo te veo, y estás ahí frente a la fogata. Seguro que eres una alucinación de mi cabeza. Para nada, Alonso. Alguna vez te dije que yo tengo cierto poder. Soy un hombre de magia, de energía, y a través de los elementos expando mi conciencia y mi ser. Fue así que pude saber que estabas de regreso para buscar hacerme daño. Y sabes, ahora entiendo el por qué has venido. Sabía que algún día intentarías regresar por el amor de tu esposa, Verónica. Ella es una mujer maravillosa. Tiene un alma noble y pura. A su lado, créeme que he sido el hombre más feliz. Y te aseguro que ella también lo ha sido a mi lado, porque me he entregado a su amor como jamás antes lo había hecho con una mujer. Alonso aún no creía lo que estaba viendo, y decía. Estás mintiendo, Carmelo. Tú no eres real. Así que aléjate o voy a matarte. De verdad lo harías, Alonso. Yo sé que si tú quieres hacerlo, no voy a intervenir. Dejaré que te acerques a mí y me dispares. Pero antes quiero que mires lo siguiente. Observa bien hacia donde estoy sentado en la fogata. Alonso hizo caso a Carmelo, y puso su mirada justo donde estaba el doble de aquel hombre, frente al fuego. Se veía tan pacífico, y de pronto, de la puerta principal de la casa, salieron dos pequeñas niñas gemelas, que corrieron alegres a abrazar a Carmelo, quien era su padre. Detrás de las niñas iba saliendo Verónica, con una charola con bebidas y algunos alimentos. Aquella iba a ser, al parecer, su velada de familia. Alonso, al ver aquello, exclamó con tristeza. No puede ser. No voy a poder hacerlo. Verónica de verdad se ve muy feliz. También esas niñas. Veo, Carmelo, que has logrado todo lo que yo siempre le negué a Verónica. Yo nunca quise darle hijos. Me parecía una pérdida de tiempo. Fui muy egoísta. Ahora entiendo lo feliz que eso le hace a ella, y cuánto me equivoqué. Carmelo tocó el hombro de Alonso, y tratando de darle consuelo, le respondió. Sabes que de verdad yo también soy feliz, Alonso. Tú dejaste ir esa felicidad, y yo la he tomado. A cambio, te brindé riquezas, porque eso es lo que tú querías en ese momento. Y sabes qué es lo que más me llena de satisfacción. Te confieso que deshice el hechizo de amor por Verónica. Con eso, ella debió irse de mi lado desde hace mucho tiempo. Pero su amor por mí es real. Y eso es lo que más me hace feliz. Porque eso, Alonso, no se compra ni con oro, ni con dinero. Es afortunado el hombre que posee amor sincero de una mujer. Y yo, lo he logrado. Sé que las cosas iniciaron mal entre tú y yo. Y te jugué sucio para quitarte a tu mujer. Por eso es que si tú tratas de matarme, así como te lo había dicho, te prometo que no voy a interceder. Si eso me lleva a enmendar mi error, lo aceptaré. Así como un día tú también supiste perder. Lo dejaré a tu juicio, Alonso. Eso quedará en tu conciencia. No tengo más que decirte, mi querido amigo. Por ahora debo retirarme. En ese instante, la figura de Carmelo desapareció con los vientos, con la oscuridad. Alonso comenzó a llorar de impotencia. Él se estaba doblegando a no seguir con su plan. Mientras miraba a la distancia, como las hijas de Carmelo lo abrazaban y le daban todo ese cariño tan puro que solo un niño puede dar. Aquella era una familia feliz y Alonso no tendría el valor de destruirla. Él no tenía la sangre tan fría como pensó días atrás cuando planeó realizar ese ataque. Echando el último vistazo y un último suspiro, contempló lo que en el pasado pudo haber sido su familia. Se marchó caminando por el camino solitario del llano, acompañado de la luz de la luna y el brillo de las estrellas. Pronto Alonso subiría a su auto y conduciría de regreso a su casa. Él entró a su habitación y un sentimiento de gran vacío gobernaba en su corazón. Sabía que había hecho la elección errónea y por buscar la riqueza y lo material de forma fácil, él perdió todo lo que era valioso en su vida. Alonso estaba resignado a morir, a entregarse a la muerte y a sus cálidos brazos, pues serían los únicos que podrían darle un sincero abrazo. El hombre ya sin alma sacó la baraja que Carmelo le regaló y aventó las cartas sobre la cama. Enseguida vació un par de botellas de alcohol sobre ésta y con un cerillo prendió fuego, provocando así las llamas que poco a poco irían creciendo hasta desatar el infierno mismo dentro de aquella casa. Alonso sin miedo a lo horrible que sería su muerte, se tiró sentado al rincón de la habitación y comenzó a beber desesperadamente y sin parar todo el alcohol que había dentro de una botella de licor. Él quería terminar de emborracharse hasta perderse y no sentir así como el fuego le quemaría y lo destruiría. Alonso perdió más que el amor de su vida, él perdió su alma, perdió todo lo que a una persona le puede hacer feliz. De su cuerpo tras las llamas no quedó nada, tampoco de su casa, mucho menos de su fortuna. Las llamas devoraron todo a su paso, el fuego acabó con su avaricia, con su soberbia, con su deslealtad. De Alonso solo quedó el polvo que se llevó el viento y con el tiempo, su recuerdo se fue perdiendo rápidamente de la mente de quienes alguna vez lo conocieron. Lamentablemente el hombre se perdió en las garras del infierno que llevan todos aquellos que no logran ver el gran tesoro que poseen enfrente, que no valoran el amor de sus cercanos y se entregan en cuerpo y alma al demonio de los pecados más bajos. Como Alonso habrá muchos casos, porque la oscuridad material que nuble a las mentes de las personas abunda desde el inicio de los tiempos y se acabará el día que la humanidad se extinga de este mundo.